Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Enviamos un saludo a José Ávila, un saludo muy especial para él. Dice Víctor, ¿Qué tal? Buenas noches. He estado mirando los videos en YouTube. ¿Qué tiempos aquellos cuando yo escuchaba el programa por las noches en Los Ángeles? Saludos a Gladys, a Víctor. Hasta pronto, de parte de José Ávila, ahora en Guasave, Sinaloa. Muy bien. Ya se fue para el terruño. Pero ahí es donde las redes sociales nos apoyan. Y también ustedes pueden compartir el programa. Así es, así que qué bueno, qué bueno que ya estás conectado. Y bueno, sigan escuchando el programa a la distancia. No es necesario que esté en las ciudades donde regularmente nos escuchaban. Sabana Crao, también un saludo para ella. Dice, yo siempre he creído en la presencia de Los Ángeles. Pero bueno, hay muchas cosas en que difiero cuando hay canalizaciones. Saludos para todos ustedes. Me imagino que se refiere al video que subimos del ángel que habla con los desvelados. Una canalización que se hizo durante un evento. Pues sí, o sea, hay cada quien pues tomelo como quiera. Sí, fue una invitada que tuvimos ya hace de algunos años. Y yo creo que igual que él o ella, pues también lo hemos mencionado. No podemos diferir, pero fue la experiencia que se tuvo en ese momento. Bueno, pues ahí échale un vistazo. Les digo, hay muchos videos muy interesantes donde ustedes nos dejan sus comentarios. Así que cheque nuestro canal en YouTube para eso. Bueno, pues fíjense que llegó un reporte interesante de pues que escucharon. La presencia nuevamente se hizo. Ahora sí que se hizo presente. La Llorona, pero en pleno centro de Monterrey, Nuevo León, captaron el llanto de la famosa Llorona en pleno centro de la ciudad. Déjenme ponerles el audio de esta familia. Abre la puerta de la casa hacia la calle. Y saca la cabeza. Ya como que se anima y sale un poquito de la casa. Bueno, pues ahí dice que se escucha a la vuelta, pero no se anima a salir a dar la vuelta a la cuadra a ver qué es lo que llega. Bueno, pues ahí está. Ese es el video y déjenme comentarles rapidísimo en el video. Pues se puede escuchar el llanto de la Llorona en esa ciudad. Abren la puerta de la casa para escuchar mejor el video. Pues se publicó en las redes sociales y este y pues no salen, no? Simplemente se quedan ahí a la puerta de la casa. Quién sabe cuántos saldrían. Cuántos de nosotros nos animaríamos a darle la vuelta a la cuadra a ver si está la Llorona ahí a un ladito cantando. Digo, este, llorando, no? Entonces, este, pues como el video no es muy largo, dura menos de 30 segundos. Pero pues está el video de esta experiencia de esta familia que llega a escuchar algo en la calle. Pues sacan la cabeza, pero no se animan a poner un pie en la banqueta. Abren la puerta, no? Pero hasta ahí se queda. Y también yo creo que han salido muchos videos de la Llorona, pero muchas veces hay gente que lo hace como siento para espantar. Así que hay que tener cuidado. Si a veces uno cree, no? Pero hay que también ser analítico en ciertos momentos. Pues sí, no irnos por la primera, no? Pero aquí se escucha el sonido que ellos grabaron. Y bueno, están todos detrás de la puerta, pero nadie se anima a darle la vuelta. A salir ni al valiente de la casa. A darle la vuelta a la cuadra para averiguar si era en realidad la famosa Llorona. Pero bueno, son experiencias y se agradecen de que la gente pensando de que lo están haciendo de buena fe. Exacto, porque se ve que sí es de buena fe. Sí, pues están ahí la gente espantada, no salen y se quedan simplemente escuchando. No, 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 no.